Bueno, vaya viernes, voy a Irapuato con Edith Domínguez, donde se denunció el día de hoy en una rueda de prensa un caso de abuso sexual a un menor en un colegio privado. Un colegio privado muy conocido además, de nombre Juan Duns Escoto. Y mi compañera Edith Domínguez atendió la conferencia de prensa y también algunas de las reacciones que se están produciendo por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues, ¿cómo están las cosas en estos días en Guanajuato? Edith, otra vez Irapuato con este tipo de denuncias en escuelas privadas. Así es, señor. De acuerdo a lo que nos comentaba la abogada Dalia Ramírez, hoy por la mañana que nos va a conocer este nuevo caso, nos explicaba que presentaron la denuncia por corrupción de menores y actos lascivos en contra de una menor de seis años, quien estaba en el primero de primaria en agosto del año pasado, al interior de este colegio, presuntamente abusada por otra mujer. Todavía no se precisan bien los datos de esta mujer, si es mayor de edad o es otra menor. Lo que sí se tiene de conocimiento pleno es que esta persona, esta mujer, estaba en el colegio realizando trabajo social y esta pues se encargaba de cuidar a los menores, de dar algunas pláticas sobre religión. No era maestra, no era maestra. No, 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 no era maestra, se dedicaban solamente a cuidar a estos menores y cuando estaba a cargo de los menores o de esta menor, aprovechaba cuando iba al baño y pues ahí abusaba de la menor. De una pequeñita. ¿Hay denuncia penal, Edith, por este motivo? Sí, ya presentaron la denuncia penal, la presentó el pasado miércoles. Acompañando a la abogada, a los padres de esta pequeñita. Así es, de acuerdo a lo que nos explicaba, es que pues realmente ha habido falta de atención por parte de las autoridades. Las autoridades del plantel, ¿no? Las autoridades del plantel, de la Procuraduría, de la Secretaría de Educación, del DIF, todas, todas y en general. O sea, porque presentó ya denuncias previas ante estas instancias y no la han atendido. Así es, nos explica Ramírez que la mamá de la menor, el año pasado se da cuenta pues que la menor ya no empieza a desayunar ahí en la casa, no quiere desayunar. Después le comenta que es porque una amiga le invita a desayunar, le compraba las quesadillas y la menor empieza a llegar a la casa con algunos regalitos, libretas, plumas. Pero la menor pues empieza a ver un cambio en la menor, lo que ocasiona que la madre la lleve hacia un especialista que pues determina en primera instancia un presunto abuso. Lo que hace la madre es va y presenta la denuncia ante la unidad de la mujer, sin embargo a Enesta le dicen que no pueden recibir la denuncia. La de la Procuraduría de Justicia. Así es, de la Procuraduría. Y se presenta a delitos contra la mujer. Así es, y ahí mismo le dicen pues que no puede recibir esta denuncia porque están a favor o cuidando los derechos de las mujeres y pues si se presume que es otra mujer pues entonces no podrían. ¿Eso le dijeron en serio? Esa fue la respuesta y la mamá la canaliza. ¿Y tiene el nombre del Ministerio Público que la atendió? No, 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 no nos dio el nombre del Ministerio Público, solamente nos comentan que estas mismas personas nos canalizan a la agencia del Ministerio Público de aquí del municipio de Irapato, de la subprocuraduría de la región B. Y pues aquí también presenta la denuncia la mamá de la menor, sin embargo pues esta denuncia que es recibida pero la inician como abuso sexual, al final pues se cierra esta denuncia y lo único que hace pues es mandarle la recomendación hacia el colegio, en este caso dirigida al director este de la institución que es este Fray Porras y esas este... ¿Es un sacerdote católico? Bueno pues parece que sí es algo con la religión todavía no tengo preciso bien que... O seglar quizás. Oye, ella nunca se fue a quejar a la dirección del colegio. Pues después de que presente esta denuncia y de hacer estas medidas, pues se supone que ya la mujer ya no tendría que haberse acercado, no estar ya ahí con la menor, sin embargo la misma autoridad hasta después se da cuenta de que pues la mujer seguía ahí cuando ve que los cambios siguen con la menor, los llevan a otros dos especialistas donde determinan pues que hay que hay abuso, le presenta abuso sexual contra la menor y pues es que después de que sigue la mujer en el lugar y no le hace caso, en este caso el director pues acuden con la activista y con la abogada Dalia Ramírez, quien pues ya el miércoles pasado presenta denuncia. ¿Qué activista aparece en el caso? Es la abogada Dalia Ramírez, usted la recordará que estuvo en el caso también del abuso de violación y abuso sexual contra menores del colegio Atenas. Sí, del padre Raúl Villegas. Corta Raúl, así es. Correcto. Veo que ya tienes opiniones de la Secretaría de Educación. ¿Quieres que escuchemos algo de lo que dijo la abogada también? Si gustan, pues escuchamos lo que comenta la abogada. Correcto, en la rueda de prensa hoy en la mañana. Queremos levantar nuevamente la voz de un caso que sucede aquí en Guanajuato, específicamente de actos posiblemente sexuales en la modalidad de lascivos, como es la corrupción de menores, en contra de una menor de seis años que estudiaba el primer grado de primaria en el Instituto Particular Juan Don Sescoto, el que se encuentra aquí en la ciudad de Irapoto, en la Colonia Moderna. Estos actos que se han venido dando la niña durante el ciclo escolar que acaba de pasar, agosto de 2017, julio de 2018, la niña estaba inscrita en este año escolar de primera primaria y tenía contacto con esta persona que la agredía, que es una mujer y que prestaba servicio social en esta institución, en la modalidad de que la transmisión de valores religiosos, se tenía que tener contacto con los niños para llevarlos o asistirlos dentro del recreo, acudirlos a las juntas o estarlos vigilando mientras los papás estaban en alguna actividad relacionada con el colegio. Edith, regresamos contigo. ¿Qué dijo el delegado de la Secretaría de Educación cuando lo abordaste sobre este caso? El colegio Juan Don Sescoto es un colegio muy conocido, es un colegio religioso, de prestigio en Irapuato, ¿no? Así es, el delegado de la República de Oeste, Gabriel Espinosa, pues él informa que desconocía del hecho, que se enteran por los medios de las publicaciones, de los medios de comunicación y, pues, informa que están investigando ya si este colegio privado, pues, realizó todos, aplicó los protocolos, que supuestamente, pues, que es la Secretaría de Educación, quien, pues, les enseña qué protocolos son los que deben de seguir y, este, para salvaguardar a los menores. Tenemos el audio, si gusta, lo escuchamos. Correcto, sí, por favor. Es Gabriel Villegas. Gabriel, no, es Gabriel Espinosa. Espinosa. No tenemos el audio, Edith. Me avisan acá en producción que no lo tenemos. Ok. Ya con el resumen que tú nos dices, nos quedamos y, bueno, estaremos pendientes. La publicaste ya en la página de Zona Franca y estás complementando con estos temas de la Secretaría de Educación. Así es, y, bueno, rápidamente... La procuraduría, pues, se postula al respeto, señor. Al maldere. Correcto. Rápidamente encontraron restos en Pueblo Nuevo ahora de un cadáver mutilado. Así es, alrededor de las ocho y media de la mañana, un poquito antes de las nueve de la mañana de este día, en la entrada principal, que es el Boulevard Migrante del municipio de Pueblo Nuevo, encontraron varias bolsas de plástico y afuera de las bolsas de plástico, de un costado, pues, partes de un cuerpo, presuntamente es de un hombre, los mismos habitantes al pasar por ahí, pues, se descubren los restos y reportan a la autoridad. Hasta este momento, pues, se desconoce la identidad de estas personas y si nada más es una o hay más... o hay... o los restos son de alguna otra persona. No había aparecido por lo nuevo en el mapa de la violencia en estos días. No, realmente Pueblo Nuevo, la mayor índice que ha tenido es los robos de bicicleta, o sea, delitos menores, sin embargo, pues, este sería uno de los principales delitos que se han estado dando en este año ahí en el municipio de Pueblo Nuevo, señor. Edith, bueno, gracias por el reporte, estamos pendientes. Buenas tardes. Sí, nada más, este, antes de comentarle que en el municipio de Salamanca, por la mañana, encontraron dos cuerpos de dos jóvenes de alrededor de entre 20 y 25 años de edad en el camino viejo que conduce a la comunidad de San José de Uruapan. Presuntamente estos dos jóvenes habrían sido levantados en otro punto desde el viernes pasado y pues sí los fueron encontrados sin vida. Ok. Habían sido secuestrados y aparecen muertos dos jóvenes en Salamanca. Bueno, así están estas situaciones terribles de violencia. No pasan los días en que se incremente el número de homicidios violentos en Guanajuato. Edith, seguimos en contacto y gracias. Gracias, buenas tardes.